Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traigo un tutorial muy especial, vamos a iniciar desde ya con estas fechas navideñas hoy les traigo un tutorial paso a paso para crear un hermoso pesebre navideño en amigurumi empezaremos con la figura de la Virgen María en donde aprenderemos técnicas de tejido y detalles únicos para que luzca espectacular así que preparen con sus agujas e hilos y mucho espíritu navideño, vamos a comenzar bueno los materiales que vamos a utilizar y los colores, yo voy a utilizar obviamente color piel este hilo mide aproximadamente 2 milímetros y lo voy a tejer con una aguja número 2 este es un poquito más grueso pero es muy poco, por ahí un milímetro más de grosor en comparación a este igual lo voy a tejer con el número 2, esto sería para el vestido que sería el azul el gris, el café para las mangas, el café y el gris y blanco para darle algunos detalles también voy a tejer con aparte de la aguja número 2 voy a tejerle unos detalles que sería en un material super finito lo voy a tejer con una aguja número de 1 o de un milímetro voy a tejerlo esto que sería la parte del vestidito como un encajito que le voy a hacer es lo único que voy a tejer con la aguja de un milímetro voy a utilizar este color que me encanta es un color cafecito no sé como brillosito doradito me encanta lo voy a utilizar para el cabellito me encanta por ese brillo que tiene para los que se pregunten este color que voy a utilizar para el cabello este es de la referencia 062 y es de esta marca de nube de kusi kusi esta es de la marca de papatia cotton touch y esta balón amigos de pingüin esto voy a utilizar ojitos de seguridad de 5 milímetros obviamente ya sería las tijeras el separador el relleno otra cosa que es muy importante si le quieren dar algo de movimiento o de articulación yo lo voy a usar sobre todo este que viene recubierto para que el amigurumi se pueda lavar para que no vaya a tener esa complicación o de pronto que van a pasar accidentes que se le salen esas esas puntas entonces prefiero usarlo así gruesito y sobre todo para que me soporte la cabeza que a veces se viene como hacia adelante entonces esto más que todo para la cabeza y los brazos ya que no le voy a hacer piernitas porque voy a utilizar una base y por eso también es importantísimo utilizar la silicona yo voy a utilizar silicona fría y silicona caliente la silicona caliente la voy a usar para la base para que me le dé mayor estabilidad y de igual manera como les estaba comentando el amigurumi se pueda lavar y no tenga ningún inconveniente estos son valores agregados que ustedes se lo pueden sumar a la hora de vender sus piezas la silicona fría la voy a utilizar para hacer pegues en cuanto al manto o de pronto algo que necesite que se pegue como el cabellito y ya entonces alisten sus materiales y sin más preámbulos vamos a comenzar con este tutorial bueno entonces para dar inicio a este tutorial con nuestra Virgen María la cual vamos a tejer en punto X punto bajo vamos a iniciar desde la parte del vestido y vamos subiendo entonces vamos a comenzar con este tono yo voy a comenzar con este tono en gris el cual mide un aproximado de 2 milímetros y lo voy a tejer con un gancho del número 2 de 2 también bueno entonces para la base de la Virgen el vestido va en base en la cual no es muy complicado y simplemente vamos a tejer con la regla de 6 ya les dije que vamos a tejer en punto X en espiral vamos a iniciar entonces con un anillo mágico de 6 puntos para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento por cada punto para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento punto bajo y aumento y esto lo repetimos por toda la vuelta en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y aumento repetimos esa secuencia por toda la vuelta para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y aumento y vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y aumento repetimos esa secuencia por toda la vuelta para la vuelta número 7 vamos a continuar con 5 puntos bajos y aumentos repetimos esa secuencia por toda la vuelta para la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos aumentos repetimos esa secuencia por toda la vuelta ya que tenemos los aumentos vamos a comenzar a darle altura para eso necesitamos definir esta base para definir esta base quiere decir que para la vuelta número 9 vamos a realizar una vuelta de puntos bajos pero la vamos a tomar de esta manera la podrías hacer de dos formas para comenzar a darle altura podrías tomar el punto en blog y tejer los 48 puntos o podrías hacer lo que voy a hacer a continuación entonces vamos a pasar el gancho por el por el primer punto y pasamos por el segundo punto tomamos la hebra y la jalamos hacia arriba para dejar las dos hebras así en el gancho y con esta la pasamos para el siguiente punto hacemos lo mismo desde el segundo punto ahora pasamos por el tercero agarramos la hebra y la sacamos y realizamos el punto normalmente nuevamente aquí ya sería tercera y cuarta jalamos la hebra hacia el frente y hacemos el punto bajo cuarta y quinta hacemos lo mismo y así sucesivamente vamos pasando por todos los puntos es de esta manera como ya le dije mire ya el borde queda muchísimo más definido y le da como más estabilidad a la base queda más planita y espero que me hayan entendido y que lo hagan de esta manera en caso contrario lo pueden hacer como lo hemos venido haciendo normalmente que es tomando el punto en blog bueno entonces así ha quedado el borde mire el borde no es como tejer sobre el punto sino hacia el lado del punto si tejer del ladito entonces si queda más definido ahorita para la vuelta número 10 vamos a hacer punto sobre punto van a ser entonces 48 puntos bajos pueda continuar y ya no simplemente en esta vuelta vamos a continuar realizando los 48 puntos bajos vamos a agarrar yo a tomar de este color azul que es como un azul bien bonito como un azul perla no sé la verdad cómo se llame pero es un azul no es de la misma marca es un poco de hecho es un poco más delgado pero funciona bien al tejerlo con este gancho voy a agarrar punto sobre punto pero esta vez voy a tejer en punto deslizado para esta vuelta yo recomiendo que traten de dejar sus puntos deslizados un poco más suelto ya que al realizar la siguiente vuelta nos tomaría mucho más trabajo poder agarrar y poder agarrar el punto entonces recomiendo que lo dejen algo suelto con no demasiado para que no les vaya a quedar esos espacios y se les vea la parte interna entonces aquí simplemente van a realizar 48 puntos deslizados bueno para cerrar esta vuelta entonces vamos a tirar de esta hebra y acá realizamos el punto deslizado finalizamos y acá en la parte interna nos ha quedado estas dos hebras aquí vamos a anudar para que no vamos a arriesgar de que en un futuro se vaya a soltar entonces acá simplemente le hacemos nudito y dejamos esta hebra acá continuamos entonces vamos a realizar a partir de la vuelta número o perdón desde la vuelta número 12 vamos a agarrar acá en punto lo vamos a tejer 48 puntos bajos punto lo mire acá por eso les decía que les dejaran suelta porque a veces esta puntada queda algo apretado y se ve se ve un poco forzada el punto entonces mira acá me alcanzó a quedar apretadito entonces mire que siempre se dificulta un poco pero ya haciéndolo de esta manera ya será mucho más fácil vamos a tejer desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 19 por cada vuelta 48 puntos bajos entonces yo voy a continuar tejiendo y ya continuamos listo no he terminado de realizar las vueltas voy en la vuelta número 4 de de que de las repeticiones aquí he querido parar para mostrarles la parte de abajo de la base esta se supone que la parte de abajo y mire cómo se ve acá esta parte un poco embombadita queremos que esto quede plano completamente para eso ustedes pueden utilizar una base ya sea de plástico cartón no recomiendo porque estas figuras son pesebres y pues duran bastante tiempo bastante entonces se van a llenar de polvo se van a enmurar y la persona que las tenga las va a querer lavar las va a querer limpiar para que se vean como nuevas yo aquí recomiendo que utilicen ya sea plástico o esto yo voy a ponerle silicona y la vamos a se va a agregar de la siguiente manera voy a poner aquí mi figura y voy a comenzar esto se va a ir bastante bueno aquí ya le agregué la barra mire llegado hasta el borde gris entonces vamos a dejar que se seque antes de continuar con el tejido yo voy a esperar que se seque y voy a tejer las cuatro vueltas que me hacen falta y les muestro qué tal ha quedado bueno y ya como les dije esperé dos horas aproximadamente y ya está seca la silicona vemos que ya la parte de la base ya está completamente plana igualmente ya subí las cuatro vueltas que me hacían falta ya tenemos las ocho vueltas de altura vamos a continuar en la siguiente vuelta vamos a realizar disminuciones vamos a hacer una disminución en toda la vuelta vamos a continuar realizando solo disminuciones habíamos quedado con un total de 48 es decir que para esta vuelta debemos quedar con un total de 24 puntos bajos entonces acá simplemente van a seguir haciendo disminuciones por toda esta vuelta bueno luego de esta vuelta vamos a realizar dos vueltas de 24 puntos bajos bueno ya terminé realizar las dos vueltas acá vamos a rellenar como pueden ver rellenado pero no he dejado completamente apretado el relleno con la finalidad de que me debe de algo de forma aquí a la falda en la parte baja acá nos quede algo así y vamos a hacer un cambio de color en esta parte vamos a tejer en punto blu pero no vamos a cortar esta hebra para eso vamos a poner aquí el marcador para que no se les vaya a soltar de ahí es un pequeño segurito que vamos a dejar y vamos a hacer el cambio de color a color blanco voy a pasar el gancho sobre el último punto de esta vuelta normalmente como lo hemos hecho en el cambio de color vamos a pasar el color blanco y como ya les dije vamos a tejer solamente sobre la hebra trasera o el punto en blu vamos a realizar dos vueltas de 20 24 puntos bajos bueno ya hice entonces una vuelta de punto en blu y una vuelta de 24 puntos bajos perdón de si de 24 puntos bajos ahora a continuación vamos a hacer una secuencia de disminución vamos a hacer un punto bajo 2 y vamos a hacer disminución vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con 18 puntos bajos listo ahora vamos a realizar dos vueltas de 18 puntos bajos bueno y entonces ya se va quedando el cuerpecito de nuestra virgen maría vamos a hacer nuevamente disminución vamos a hacer un punto bajo y disminución en el siguiente punto continuamos tejiendo en secuencia de punto bajo y disminución y vamos a quedar en esta vuelta con 12 puntos bajos entonces vamos a sacar el alambre vamos a medir es de medir aproximadamente 18 centímetros vamos a medir acá la mitad de los 18 esta parte que va doble iría en la cabeza acá vamos a doblar en los 5 centímetros vamos a hablar a cada lado y se supone que eso serían los bracitos y la parte superior o la parte esta que está doble es el cuello el cuello y la cabeza y acá vamos a dejarlo en dos vueltas en la vuelta 1 2 3 4 blanca ahí vamos a ampliar en esta parte y vamos a sacar porque aquí iría entonces un bracito y de igual manera entonces ya le hemos puesto la estructura en alambre vamos a rellenar listo acá ya podemos seguir tejiendo vamos a hacer una vuelta más de 12 puntos bajos acá vamos a tejer con mucho cuidado ya que tejer cuando tenemos la estructura no es muy chévere entonces acá le hacemos con mucha paciencia listo y ahora vamos a comenzar a tejer en color beige vamos a hacer cambio de color y acá miren miren lo que vamos a hacer vamos a agarrar el la hebra trasera el punto en blog y vamos a realizar simplemente punto sobre punto la hebra en blog vamos a dejar acá si les recomiendo que dejen bien apretadito para que no vaya a ver de pronto esos agujeros entre color y color bien apretadito bueno para continuar en la siguiente vuelta vamos a agarrar el punto completo y vamos a realizar un punto bajo tenemos dos puntos bajos acá recuerden que están tejiendo apretadito para que no se les vaya a ver los orificios tenemos entonces dos puntos bajos y vamos a hacer acá con mucho cuidado vamos a hacer disminución nuevamente repetimos dos puntos bajos y disminución y esto lo vamos a hacer tres veces vamos a hacer esto por toda la vuelta lo vamos a hacer tres veces y entonces vamos a quedar con un total de nueve puntos bajos ya así entonces llevamos aquí ustedes deben aprovechar y rellenar un poquito más para que esta parte no les vaya a quedar vacía de pronto falta de relleno entonces ahora vamos a hacer un aumento en la siguiente vuelta vamos a comenzar a realizar la cabeza para eso vamos a hacer un aumento en cada punto habíamos quedado con nueve puntos vamos a quedar con un total de 18 puntos bajos continuando para la siguiente vuelta vamos a hacer nuevamente aumentos vamos a iniciar con un punto bajo en el siguiente punto vamos a hacer un aumento vamos a continuar tejiendo por toda esta vuelta punto bajo y aumento quiero decirles que estamos haciendo estamos haciendo una regla de 9 eso quiere decir que esta vuelta van a ser 99 secuencias para un total de 27 puntos bajos y para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo todos y vamos a hacer aumento continuamos en secuencia repitiendo para repitiendo nueve veces dos puntos bajos y aumento y así que haríamos con un total de 36 puntos bajos bueno y ahora vamos a comenzar a darle altura a la cabecita para eso vamos a realizar ocho vueltas de 36 puntos bajos bueno ya terminé de hacer las ocho vueltas ahora para continuar vamos a hacer lo siguiente no vamos a seguir haciendo la tabla del 9 sino que vamos a pasar a la tabla del 6 para eso vamos a hacer un punto bajo 1 2 3 4 puntos bajos y vamos a hacer una disminución vamos a continuar tejiendo esta secuencia por 6 veces y así quedaremos con un total de 30 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo 2 3 puntos bajos y vamos a hacer una disminución vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para así tener un total de 24 puntos bajos bueno ahorita para poder continuar necesitamos poner los ojitos de seguridad en caso de que vayan a usar ojitos también los pueden bordar si es su decisión estos ojitos miden aproximadamente 5 milímetros y lo vamos a ubicar vamos a ubicarnos en la parte central aquí al frente vamos a contar desde el cambio de color desde donde empezamos a tejer en color piel vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a marcar y vamos a ubicar el primer ojito en esta parte y vamos a contar hacia el otro lado vamos a dejar un punto 2 3 4 5 6 7 ubicar el segundo ojito después de eso vamos a poner el el seguro bueno acá entonces ya le puse el segurito ahorita lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a rellenar ustedes pueden continuar tejiendo hasta hasta la última vuelta de disminución es para rellenar yo lo voy a hacer en este momento para que sea más fácil para la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y disminución y voy a continuar por toda la vuelta con esa secuencia y me va a quedar con un total de 18 puntos bajos ahora para continuar en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y hacemos disminución continuamos esa secuencia por toda la vuelta y así quedaremos con 12 puntos bajos bueno y es en este momento como les dije vamos a rellenar aquí justo en la última vuelta antes de cerrar que vamos a terminar de darle el relleno necesario aquí en esta parte de la cabeza si necesitamos que quede bien rellena o que nos quede bien firme la figura acá en esta parte comenzamos a rellenar desde los bordes o desde los lados y vamos dándole forma para realizar la última vuelta vamos a hacer disminución en cada punto o si lo van a hacer con la aguja lo que van a hacer es pasar sobre la hebra superior van pasando la hebra y lo que hago es estirar o apretar para que el anillo me quede completamente cerrado acá terminó de darle las últimas pasadas y ya por último voy a esconder la hebra por dentro del tejido bueno y así nos va quedando esta figura ahorita vamos a volver a la vuelta donde dejamos la hebra vamos a continuar tejiendo en color azul para completar el vestido a nuestra virgen y acá hemos dejado entonces estas hebras vamos a continuar tejiendo desde ahí vamos a hacer puntos sobre punto ahora continuamos con 24 puntos bajos nuevamente bueno entonces ya hicimos las dos primeras vueltas ahora vamos a comenzar a hacer la parte superior vamos a tejer los siguientes puntos vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 vamos a tejer los siguientes puntos bajos vamos a subir con una cadena y nos vamos a devolver que va a poner los bracitos hacia atrás para que no no interfieran en la costura vamos a hacer 1 1 2 3 4 puntos bajos vamos a subir con una cadena y me voy a devolver igualmente acá sigo tejiendo y estos son los puntos que vamos a hacer para esta parte vamos a hacer entre voy a hacer 9 filas o hagan las necesarias la idea es que esto debe pasar hasta el otro lado bueno ya termine entonces mire cómo va no la no la voy a pegar todavía hasta ponerle el brazo realicé en total 10 vueltas la idea es que ya cuando peguemos o fijemos el brazo esto debe rodearlo por la parte de atrás y acá lo vamos a unir a la otra parte del vestido vamos a dejar 1 2 3 4 5 puntos al frente libres y continuamos con la otra tira al otro lado hacemos lo mismo bueno y ya entonces después de que tengan esto así las dos tiras van a dejar la hebra larga y van a cortar el exceso a continuación vamos a tejer entonces los brazos vamos a reservar esto a un ladito y vamos a iniciar con un anillo mágico de 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 puntos bajos vamos a apretar de la hebra más corta cerramos y vamos a dirigirnos al primer punto para así realizar la vuelta número 2 en esta vuelta van a tejer punto sobre punto 2 4 4 5 6 7 puntos bajos en la tercera vuelta van a realizar un punto bajo 2 3 puntos bajos y en el cuarto punto vamos a tomar lazada van a tomar lazada van a tomar una lazada pasan dos veces sacan lazada nuevamente tres veces sacan y tenemos 1 2 3 4 5 lazadas sobre el punto aquí cerramos hacemos una cadena y vamos al punto número 5 punto bajo 6 punto bajo y 7 es decir que en esta vuelta tejimos tres puntos bajos un punto puff y finalizamos con tres puntos bajos vamos a la siguiente vuelta aquí simplemente vamos a tejer 7 puntos bajos 1 2 3 recuerden que acá realizamos una cadena entonces 4 pasamos la cadena 5 5 y 7 puntos bajos y la idea es que con el punto puff les haya quedado algo así que simula el dedito pulgar acá nuevamente vamos a hacer una vuelta vamos a hacer una vuelta más de 7 puntos bajos 1 2 bueno entonces ahora para la siguiente vuelta simplemente vamos a cambiar de color vamos al último punto y pasamos el nuevo color y pasamos el nuevo color aquí simplemente vamos a tejer puntos sobre punto 2 entonces vamos a tejer ahora vamos a tomar la hebra en flow de esta manera vamos a agarrar la hebra que está hacia afuera o la hebra delantera en punto flow ahí nos vamos a enganchar en cada una de estas puntos sobre punto y vamos a tejer desde la vuelta desde perdón y vamos a tejer entonces siete vueltas de siete puntos bajos entonces yo voy a continuar tejiendo simplemente esta vuelta van a agarrar el punto flow ya los siguientes van a tomar su hebra normal yo voy a continuar y ya seguimos bueno aquí hice las vueltas corte la hebra la escondí vamos a tejer la manga y voy a engarzar desde la hebra superior o flow como ven acá no la hebra trasera sino la hebra que está sobre o hebra delantera voy a engarzar de ahí y voy a tejer siete puntos bajos y vamos a ir sacando el tejido de esta manera para que no se nos va a quedar por dentro y nos quede muy cerrado vamos tejiendo así lo vamos sacando en la siguiente vuelta aquí en el primer punto vamos a realizar un aumento y seguido a eso vamos a tejer seis puntos bajos y así vamos a quedar con ocho puntos y ahora en la siguiente vuelta nuevamente en el primer punto vamos a hacer un aumento 7 puntos bajos y así vamos a quedar con nueve puntos bajos nueve puntos bajos y vamos sacando el tejido hacemos entonces un aumento y seguido a ese vamos a tejer ocho puntos bajos para así tener 10 puntos bueno y en la siguiente vuelta vamos a tejer un aumento y seguido a eso vamos a tejer nueve puntos bajos para así tener 11 puntos y ahora vamos a hacer el último aumento y vamos a tejer 10 puntos bajos listo ahora sí vamos a hacer un cambio de color vamos a hacer aquí un adorno vamos a pasar al color gris vamos a hacer punto sobre punto en color gris simplemente vamos a pasar este color y vamos a hacer una sola vuelta en color gris o sea no vamos a cortar esta hebra listo entonces simplemente vamos a hacer esa vuelta en gris nuevamente vamos a volver al color café vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto listo bien ahora para finalizar vamos a pasar al color gris y vamos a hacer una vuelta de punto deslizado aquí vamos a pasar así y vamos a tomar el punto en blog bueno entonces van a sacar los dos bracitos de esta manera van a tejer dos y vamos a comenzar a unir con una hebra en el mismo color de la manga vamos a comenzar vamos a comenzar a unir desde esta parte entonces acá vamos a enganchar el primer bracito al alambre recuerden que esto aún no lo hemos cosido vamos a pasar entonces recuerden que el punto puff es el pulgar entonces el pulgar es hacia arriba y con la aguja van a comenzar van a comenzar a coser van a sacar una puntada en el cuerpo una puntada en el cuerpo una puntada en el brazo acá tenga mucho cuidado de que les quede el brazo como debe ser o sea como ya les dije pulgares hacia arriba acá otra puntada en el cuerpo listo y mire cómo ha quedado entonces el bracito lo pueden subir lo pueden acomodar vamos a subirlo mientras le vamos a poner entonces ahora el vestido bueno acá estoy haciendo un borde citó en color gris simplemente enganchamos en la parte de atrás del vestido y seguimos por cada punto realizando punto deslizado y cuando vamos en los laterales o en las tiras en las tiritas del vestido subimos y vamos enganchando en cada fila simplemente pasamos el gancho por cada una de las filas y continuamos realizando punto deslizado hasta nuevamente llegar a la parte de atrás y ahí cortamos hebra y escondemos por dentro del tejido el sobrante para terminar con esta parte bueno para entonces así quedaría la parte de arriba ahorita para la parte de abajo vamos a enganchar en este borde por la parte de atrás iniciamos desde donde finaliza nuestra vuelta vamos a agarrar este punto mire tenemos dos hebras acá vamos a agarrar este borde citó en color gris y yo voy a utilizar una hebra súper finita que tengo de un hilo delgadito voy a utilizar una aguja más delgada voy a utilizar este gancho que es más finito este de un milímetro es para que el detalle se vea más fina y se vea mejor voy a enganchar y voy a pasar la hebra voy a hacer un punto perdón va a ser una cadena dos cadenas y en la misma hebra voy a realizar medio punto bajo tomó lazada en la misma hebra punto medio alto perdón punto perdón inicie con punto medio punto alto nuevamente punto medio en la siguiente hebra vamos a hacer un punto bajo y nos vamos a la siguiente hebra y vamos a hacer un punto medio lazada punto alto lazada punto medio en el siguiente punto en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente medio punto punto alto punto medio y en la otra hacemos solo punto bajo y así pasamos a la siguiente siguiente hebra punto alto y punto medio seguimos tejiendo por toda la vuelta y listo así ha quedado entonces el borde citó acá en la cintura le he puesto simplemente un hilito del mismo color para que combine mire así ha quedado entonces el cuerpecito de nuestra virgencita así ha quedado el cuerpecito ahora vamos a reservar vamos a hacerle la parte del cabello yo por acá tengo adelantado para el cabello vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos en la segunda vuelta vamos a hacer aumentos en todos los puntos en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento en secuencia por toda la vuelta para la vuelta para la vuelta número 5 he realizado tres puntos bajos y aumento en secuencia para 30 puntos he realizado cuatro vueltas de 30 puntos y eso es todo lo que he hecho aquí esto es lo que le vamos a poner acá en la cabecita de nuestra virgen y lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a poner mechones o pelos en cada uno de estos puntos para esos pelos que le vamos a poner he sacado 20 hebras de 12 centímetros bueno entonces vamos a poner los más cortos irían en la parte trasera y acá en la parte del frente vamos a poner los más largos los vamos a dividir a la mitad y vamos a coger uno por uno y lo vamos a pasar por cada punto con ayuda del gancho lo dividimos a la mitad y esto lo vamos a hacer con todos bueno y acá no olviden agregarle la silicona se la aplican en esta parte y van a dejar los mechoncitos o los cabellos más largos van hacia el frente acá voy a agregarle un poco más de silicona en esta parte del frente y así va quedando ahorita vamos a continuar con el manto bueno entonces continuamos con el manto para eso estoy utilizando en color blanco he realizado 26 cadenas vamos a hacer una cadena más para levantar y nos vamos a devolver voy a tejer 26 puntos perdón 25 puntos bajos 25 nos ha quedado un punto sin tejer en este punto vamos a tejer tres puntos bajos en esta misma cadena ahora vamos a tejer 25 puntos bajos ahora que tenemos los 25 puntos bajos de vuelta vamos a hacer una cadena voy a girar labor y voy a continuar con la segunda vuelta en la cual voy a tejer 25 puntos bajos a continuación vamos a hacer tres aumentos ahora vamos a girar y vamos a continuar con 25 puntos bajos para continuar vamos a hacer la siguiente vuelta una cadena y giramos el tejido vamos a tejer 25 puntos bajos luego de los 25 puntos bajos volvemos y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto un aumento punto bajo punto bajo punto bajo aumento punto bajo y aumento punto bajo y aumento y aumento giramos y continuamos con 25 puntos bajos hasta finalizar vamos a hacer una cadena y vamos a continuar con la siguiente vuelta en la cual vamos a iniciar con 25 puntos bajos luego de los 25 vamos a continuar en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente vamos a hacer un aumento repetimos esta secuencia dos veces más dos puntos bajos y aumento luego de los 25 puntos bajos luego de hacer estas secuencias vamos a finalizar esta vuelta con 25 puntos bajos para la siguiente vuelta hacemos cadena giramos labor y continuamos con 25 puntos bajos después de los 25 puntos vamos a realizar un punto bajo 2 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento y finalizamos con 25 puntos bajos continuamos con 3 puntos bajos aumento 3 puntos bajos y aumento y finalizamos con 25 puntos bajos ahora lo siguiente que vamos a hacer es realizar 5 vueltas de punto sobre punto 4 vueltas en total he realizado 8 vueltas de punto sobre punto ahorita lo que vamos a hacer es afinar este borde para que no nos vaya a quedar así como de esta manera simplemente a la última vuelta que realizaron vamos a hacer la parte de abajo con puntos bajos vamos a hacer un punto bajo y un punto en el siguiente vamos a hacer un punto bajo por cada espacio que vemos aquí hasta llegar al otro lado y para finalizar vamos a hacer un punto deslizado vamos a cortar la hebra y nos vamos a encargar de esconder la hebra bueno y entonces así ha quedado esta lindísima virgen maría que mide aproximadamente 13 centímetros y eso es todo amigos espero que les haya gustado el resultado de este tutorial no olviden suscribirse en el canal darle like al vídeo activar la campanita de notificaciones y compartir para que más personas se suman a esta aventura navideña nos vemos en un próximo tutorial en el cual vamos a realizar otro personaje de pesebre navideño así que preparen sus hilos y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao